Por fin es viernes, hoy es 4 de noviembre de 2022, yo soy Edmundo Velázquez y todo esto ocurrió por la noche mientras usted dormía. La Secretaría de Movilidad y Transporte inició con operativos para sacar a los taxis pirata a la altura de Lomas de Angelópolis. Este que ven en las imágenes presumió ser protegido por la organización 28 de octubre, pero existen choferes ligados a Antorcha Campesina y otros grupos que no cuentan con los debidos permisos para dar el servicio de taxi. Tecamachalco se volvió un infierno en las últimas 24 horas. Este fue el momento en el que asaltantes de un oxo se enfrentaron a policías municipales, quienes los arrollaron cuando escapaban en una motocicleta. Un choque múltiple ocurrió sobre la carretera federal Vía Corta Chautenpan, Puebla, a la altura de la Magdalena Tlatelulco. Dejó como saldo cuantiosos daños materiales. Los carriles en dirección a Chautenpan se vieron afectados por horas hasta que iniciaran los trabajos de limpieza. Un tráiler se quedó sin frenos y embistió a más de 10 vehículos en la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río. El saldo fue de tres personas sin vida y varios lesionados. Así puede verse el incendio que desde esta mañana reportaron vecinos del oriente de la ciudad de Puebla. Las corporaciones de bomberos y primeros auxilios ya trabajan en el lugar. Sigan pendiente de la información este fin de semana. Se la tendremos en Periódico Central y Página Negra. Si bebe, no maneje. Yo soy Edmundo Velásquez y recuerde que la noticia no descansa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!